El ver de una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambresó y el pobre ya después que la sacó tal luego se vio libre voló, voló y voló Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazados como una prueba ante la ley del monte que ahí estuvimos enamorados tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esperta y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro inicio las pencas hablan Ya llegó tu enamorado al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya no sé ni qué decirte Ya ni tengo que cantarte Yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido Ven así para adorarte Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurru, cucurru Paloma Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados Me dieron tos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Va por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos del nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones ¡Ay, ay, ay! ¡Que aquí es el aventurero! Muchachos simpáticos y characheros Enamorados pero muy sinceros Eso sí ¡Ajá, ay! ¡Ay, la-la-la! 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 Yo soy el aventurero El mundo me importa a punto Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las placas y gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso vengo aquí Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito Corazón El mundo me importa Poco Lleva de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Baraja y sé parrandear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo currito, también el champán Lo mismo les bailo que un tango, que un vals También un jarabe, que algún chachachal Yo soy el aventurero Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos Nomás por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya lo venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo En el vendaval Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente Oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro El alma rota En la pista fatal De mi destino Una mala mujer Cruzo el camino Soy comparsa Que juego con mi vida Pero siento Que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto No pasa Sstrugg需要 Y se puede hallar Que debe hearts Como es un triste Un triste Un triste Un triste Un triste Un triste Este amor apasionado, anda todo al brotar, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sin querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Volver, volver, a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas, a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina, me quisiera hacer favor, de apagar su linternita, mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La luna ya se metió.